Gracias a todos y a todas, estamos una vez más aquí con ustedes para analizar un poco cómo evolucionamos con esta pandemia que está lastimando mucho al mundo y también lastima a la Argentina y para transmitirle nuestras ideas y nuestras decisiones de cómo seguir. Mira, nosotros sabemos que en el continente latinoamericano, fundamentalmente, en América en general, es este momento el epicentro del virus. Y sabemos que en nuestro país, en nuestra querida Argentina, estamos atravesando un momento creciente de circulación del virus. Que todos tenemos la impresión que se concentra en el área metropolitana de Buenos Aires y eso es en gran medida cierto. Porque allí más del 90% de los casos están ocurriendo. Pero eso es tan cierto como que el problema ha empezado a irradiar a otros lugares. Irradia al sur de Santa Fe, irradia a Entre Ríos, irradia a Córdoba. Estamos viendo también que han empezado a manifestarse focos en otros lugares del interior del país. Hablamos la última vez que nos vimos de provincias como Jujuy, de provincias como Chaco, de provincias como Río Negro. Hoy en día el problema se suma en otros lugares y entonces tenemos que llamar la atención de lo que nos está pasando. Porque estamos como les dije al comienzo, estamos enfrentando a un enemigo invisible y la verdad es que el mundo no ha encontrado las armas adecuadas para combatirlos. Hasta el día de hoy no ha encontrado una vacuna ni ha encontrado un medicamento que permita sobrevivir a la enfermedad y curarla. Y por lo tanto, más allá de lo que muchos piensan, cualquiera que se enferme, padece. El asintomático tiene que padecer días de cuarentena. Y el que tiene síntomas y termina internado, créanme que las experiencias que uno escucha no son fáciles, no es una enfermedad más, no es una gripe más. Y aquel que necesita mayores cuidados, todo indica que necesita alrededor de 25 días para poder salir de la terapia intensiva. No estamos ante una gripe más. Tenemos una enfermedad que no conocemos cómo prevenirla y no sabemos cómo curarla. Y la única solución que encontramos, como siempre les digo, es cuidarnos nosotros. Como muchas veces he repetido, siguiendo una enseñanza del doctor Khan, en verdad el virus no nos busca, nosotros vamos a buscarlo. Y ese es el mayor problema que hoy tenemos, la circulación nuestra. La circulación se ha convertido en el mayor enemigo para poder superar esta situación de pandemia. Porque nosotros sentimos que el problema se acota y cuando sentimos que el problema se acota nos relajamos y cuando nos relajamos es cuando nos exponemos al peor riesgo. Y está claro que nos relajamos porque llevamos muchos días cuidándonos en nuestras casas. Y tengo claro que todo eso genera estrés, genera enojo, genera desánimo. Y además la preocupación, la preocupación que genera la incertidumbre a la que la pandemia nos condena. Nadie en el mundo sabe cuándo va a terminar esto. Revisen lo que pasa en Europa, en otros lugares del mundo. Lo que está pasando es que en esos lugares lo que están temiendo es una segunda ola del virus. Y cuando todo parece superado, el problema vuelve a empezar. Y no tenemos más solución, no puedo recomendarles otra solución que cuidarse. Y por eso estamos aquí, junto al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Este es el epicentro del problema, para contarles cómo vamos a seguir. Hasta el 16 de agosto vamos a mantener las cosas como están hoy. Pero les digo, en los últimos días, se nota que el virus está circulando más y se detectan una mayor cantidad de contagios. Y todo esto ocurre y, consecuentemente, genera internaciones y, lamentablemente, fallecimientos. Cada vez que hablo de los fallecimientos, le dedico en este momento un recuerdo y mi afecto a los que han perdido seres queridos en este tiempo. Ahora, ¿qué nos está pasando? Nos está pasando que, como estamos mirando números y números, empezamos a normalizar los números. Y estamos descuidando que detrás de cada número hay una vida. Hay una persona que se ha enfermado o hay una persona que se ha ido. Cada número tiene nombre y apellido. Cada número tiene un rostro. Y, por lo tanto, yo quiero llamarlos a la reflexión, porque es mucho más que un número a lo que les estoy convocando. No los estoy convocando a corregir una estadística. Los estoy convocando a cuidar nuestras vidas y a cuidar la vida de los otros. Los estoy convocando a no contagiarnos y a no contagiar. Y los estoy convocando otra vez más a que lo hagamos por decisión propia. Yo sé que para muchos es complejo todo este tiempo que ha pasado. Pero también sé que nadie me trae una solución mejor. Que no estamos discutiendo cuán libres somos o cuán presos quedamos de la pandemia. Estamos discutiendo del único modo que tenemos para combatir este problema. Miremos un poco en nuestras placas filminas, como algunos han dado en llamarlas. Veamos un poco qué es lo que nos ha pasado en estos últimos 15 días. Y sigamos la misma lógica que siempre seguimos. También para tener aliento en que todo lo que hemos hecho no es que no tiene sentido. Hemos hecho muchísimo y si, gracias a Dios, todavía estamos discutiendo lo que estamos discutiendo, lo estamos discutiendo por todo el esfuerzo y por todo el trabajo que hicimos. Si en la provincia de Buenos Aires no hubiéramos duplicado la cantidad de camas de terapia, hoy la provincia de Buenos Aires estaría absolutamente estallada sin poder dar respuesta sanitaria a sus habitantes. Porque también tiene mucha gente de la ciudad de Buenos Aires, muchos abuelos, muchos afiliados del PAMI que están siendo atendidos hoy en la provincia de Buenos Aires. Entonces les pido, vayamos a la primera placa de... Ah, tengo yo el control, perdón. A la primera placa de... Acá tenemos cómo ha evolucionado y cómo estamos hoy en relación a otros países del continente, en relación a la cantidad de personas, cada 100.000 habitantes que se han contagiado. Como ven, seguimos bien. Como bien, estamos en alguna medida dominando la situación. Si miramos cómo es la tasa de mortalidad, esto quiere decir cuánta gente se ha muerto por cada millón de habitantes, seguimos estando en una situación de privilegio. Esto es posible porque el sistema de salud está funcionando, porque el sistema de salud da respuesta y porque definitivamente la Argentina se ha preparado para poder afrontar este tiempo. Ahora déjenme acercar a la pantalla, porque quiero mostrarles algunas cosas que ya son curvas más movedizas. Esta es la tasa de incidencia, la cantidad de personas que se contagiaron cada 100.000 habitantes. Acá tienen el crecimiento de todos los países, Chile, Perú, Brasil, Bolivia, esto es Argentina. Argentina sigue todavía conteniendo la cantidad de contagios, pero Argentina está aumentando la cantidad de contagios. Y eso es, a juicio de todos a los que he consultado, el resultado de que ha habido cierto relajamiento, ha habido más circulación y ha circulado más el virus y han aumentado los contagios. La tasa de mortalidad nos está pasando un poco lo mismo, si suben los contagios es razonable pensar que la tasa de mortalidad también crezca. Si la tasa de mortalidad no crece a la misma velocidad de los contagios, es porque precisamente el sistema de salud está respondiendo. Y el sistema de salud está respondiendo por dos motivos, por el tiempo de cuarentena inicial que hicimos y porque aprovechamos ese tiempo en dotar a todos los lugares del país, en especial la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, de camas para poder atender a toda esa gente. Acuérdense, cuando discutíamos si íbamos a tener barbijos, si íbamos a tener respiradores, hoy eso no está faltando. Y el que lo necesita, lo tiene. Si ustedes miran, fíjense cómo el país hoy está mucho más coloreado que la última vez que hablamos. Y fíjense cómo el sur de Santa Fe, como este de Córdoba, como la zona de Paraná, empieza a ser de algún modo afectada por la irradiación de Buenos Aires. ¿Cómo se explica todo esto? Pero esto lo podemos ver en varios lugares, lo podemos ver claramente en Mendoza, lo podemos ver claramente en Córdoba. ¿Cómo se explica esto? Bueno, esta es la conformación del país que nos dimos. Un país que concentra mucho en el puerto de Buenos Aires y entonces todo el país viene en búsqueda de insumos, de productos, de bienes a la zona del área metropolitana de Buenos Aires y se llevan lo que querían comprar y con ello se llevan el virus. Y así empiezan los contagios en todos estos lugares. Revisemos la tasa de incidencia en los distintos lugares del país. Claramente la ciudad autónoma de Buenos Aires está ocupando el primer lugar. El área metropolitana de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires está bastante más abajo en la tasa de incidencia. Recuerden que acá lo que se calcula es cuántos contagiados tenemos cada 100.000 habitantes. Yo quiero darles un dato a mis coporteños. Yo soy un porteño. Miren, si uno toma la cantidad de contagiados que ha tenido la ciudad de Buenos Aires, ha habido alrededor de 5 contagios por cada manzana de Buenos Aires. Tengan en cuenta este dato para que se den cuenta de cómo está circulando el virus y para que entiendan lo riesgoso que significa circular hoy en día. Ténganlo en cuenta todos. No hice la cuenta, exactamente esa cuenta, en el Gran Buenos Aires. Claramente es distinto el número. El Gran Buenos Aires tiene mucha más gente y debe tener muchas más manzanas. Pero hice este número en mi ciudad. Hice este cálculo en mi ciudad. Y no es un dato menor. Es un dato para que todos entendamos. El jefe de gobierno de la ciudad hace un enorme esfuerzo para que la ciudad recupere su actividad habitual. Pero ese esfuerzo nos obliga a tener mucha responsabilidad. Y volver a la actividad habitual, como siempre digo, no es la habitualidad que conocimos. No es esa habitualidad. Es otra. Es una habitualidad que nos obliga a preservarnos permanentemente del riesgo de poder contagiarnos. Si uno mira la tasa de mortalidad, obviamente la ciudad de Buenos Aires, que es la que más contagios tiene, es la que tiene la tasa de mortalidad más alta. Obviamente. Y después siguen el área metropolitana de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, Chaco, toda la provincia, el resto de la provincia de Buenos Aires, Río Negro. Yo doy estos datos para que, este es el promedio del país, 76 muertos por cada millón de habitantes. Ahora les voy a mostrar cómo han evolucionado los contagios en muchas provincias. Esta línea azul, que no sé si llega a ver, que es la más alta, es el Chaco. Esta línea colorada es Río Negro. Pero déjenme detener, por ejemplo, en la línea amarilla, que es Córdoba. Miren cómo ha subido Córdoba. El pico de contagios de Córdoba. Déjenme mostrarles Jujuy, que hablamos la última vez con el gobernador de Jujuy. Miren Jujuy lo que ha pasado. Después tenemos Santa Fe, que evidencia también un crecimiento. Yo creo que tiene que ver claramente con esa irradiación del contagio que sacamos del área metropolitana de Buenos Aires, y así es el sur de Santa Fe. Miren Mendoza. Yo quiero llamar la atención a todos y a todas. Más allá de que se enojen y me cuestionen porque planteo que en verdad lo único que nos preserva es quedarnos en casa, solo les estoy diciendo la verdad. Yo la verdad detesto decirles esto, porque quisiera que la Argentina funcione en plena normalidad y todos podamos ir a trabajar, podamos disfrutar, que funcionen los espectáculos, que funcionen los restaurantes. Pero esto es lo que nos está pasando. Y esto es producto de nuestra circulación. Quiero mostrarles cómo cambian las cosas según en cada momento. Y he elegido tres provincias que las acabo de mencionar. Miren, esto fue lo que llamamos el aislamiento obligatorio. Fíjense semana por semana cuántos eran los casos. Y fíjense cuando se puso el distanciamiento social, cómo crecieron los casos. Nosotros, con lo que llamamos cuarentena, pudimos contener casos. Y con el distanciamiento social lo único que hacemos es crecer en casos. Este es el caso de Santa Fe. Salí de las dos jurisdicciones que siempre hablamos, que son Buenos Aires y la ciudad, para ir a otros lados y para que todos entiendan que este problema no solo ocurre acá. Miren lo que pasa en Córdoba. Miren lo que pasó en Córdoba mientras hubo cuarentena. Y miren lo que pasó cuando se liberó. Miren lo que pasó en Mendoza mientras hubo cuarentena. Y miren lo que pasó cuando se liberó. Ahora, yo estoy seguro que en el ánimo de todos los gobernadores siempre han dado el deseo de confiar en la responsabilidad social. En el cuidado que todos tenemos que tener, no solo de nosotros, sino del otro. Porque recuerden que los asintomáticos pueden contagiar sin saberlo. Yo muestro estos datos, que son datos duros, para que entendamos que esto de quitar la restricción de quedarnos en casa, tiene estos costos si no somos responsables. Insisto en este punto. Estos son los costos que pagamos si no somos responsables. Si uno mira la cantidad de casos, porque con este tema también hay mucha confusión. Yo quiero explicarles a todos que nosotros vamos anunciando los casos a medida que los vamos conociendo. Ayer, por ejemplo, informamos más de 100 casos. Pero eso no quiere decir que ayer murieron más de 100 personas. Eso quiere decir que nos enteramos que había casos de fallecidos. Y cuando los conocemos, los informamos. La realidad es que nosotros tenemos hoy en día un promedio cercano a los 80 casos diarios fallecidos. Esta baja, relativícenla, porque puede ser también que haya casos que todavía no conocemos y la información no nos ha llegado. Lo que sí tengo claro, que 80 casos por día es un tema preocupante. Y si uno mira lo que ha pasado con la letalidad, esta curva, esto es, la cantidad de personas que han fallecido, contagiadas que han fallecido, uno ve una clara baja y una curva que tiende a estabilizarse con una tasa del 1,8 más o menos de letalidad. Ahora, déjenme hacer una reflexión sobre este punto. En el mes de mayo, la cantidad de muertos eran 375. En junio, fue 700 la cantidad de personas fallecidas. 24 días después, fueron 1.500. Y 24 días después, fueron 3.000. Eso quiere decir que cada 24 días, hasta aquí, hemos duplicado la cantidad de fallecimientos. Yo les digo esto porque yo no quiero que se muera más gente. Esto no es una estadística para mí. Esta es gente que pierde la vida. Y para que esto no pase, lo que tenemos que evitar es que nos contagiemos. Y para no contagiarse, lo que necesitamos hacer es preservarnos, cuidarnos. Cuidarnos. Estos son datos duros. Y es muy posible que esta tasa de letalidad crezca. Y lejos estoy de tranquilizarme con ese dato. Yo les dije al comienzo, todavía en el total del país, tenemos 55% de camas ocupadas y 44% de camas disponibles. Si uno mira en el área metropolitana de Buenos Aires, estamos todavía preparados. La ciudad de Buenos Aires tiene el 68% más o menos de camas ocupadas y el GBA el 62%. Esto quiere decir, estamos soportando la atención sanitaria a la enfermedad de un modo adecuado. Lo estamos haciendo, sin ninguna duda. Pero lo que tenemos que hacer es parar el crecimiento de la infección. Y para parar el crecimiento de la infección, si no hay cuarentena, depende de nosotros. Depende de la responsabilidad de cada uno de nosotros. Ya les mostré. No hay otra posibilidad. No hay otro modo. Yo les pido que con todo esto que les he dicho, trabajemos esta última parte. Démonos cuenta que este problema no depende ni de un presidente, ni de un gobernador, ni de un jefe de gobierno. Depende de la decisión social de unir esfuerzos para parar este tema. El gran problema que hemos tenido en los últimos 15 días es que, la verdad, todos nos relajamos. Todos sentimos que la cosa estaba contenida. Y la situación no está contenida. Está todavía muy lejos de estar contenida. Y quiero hablarles a los que más quiero, que son los jóvenes. Quiero hablarles desde el alma, desde el corazón. Todos fuimos jóvenes. Y todavía muchos queremos seguir manteniendo el alma joven. Y todos sabemos que en juventud es muy importante el encuentro con los amigos. Es muy importante estar cerca de los afectos, compartir, disfrutar. Yo extraño los recitales tanto como ustedes. Extraño que vuelva al fútbol tanto como el mayor hincha de fútbol. Extraño tocar la guitarra como mis amigos como nadie. Pero ¿saben qué pasa? No podemos hacerlo. No podemos hacerlo. Porque además los jóvenes piensan que son inmunes a esta enfermedad. Y es verdad, las estadísticas dicen que son los que mejor sobrellevan la enfermedad. Pero los jóvenes contagian, ¿eh? Y cuando contagian a un adulto, esa enfermedad que parece ser más piadosa con el joven, es impiadosa con los adultos mayores. Entonces, chicos, chicas, chiques, les pido por favor, hagamos ese esfuerzo. Hagamos ese esfuerzo. Es una zoncera reunirnos en fiestas electrónicas, en fiestas cerradas, clandestinas, escondidas. No se dan cuenta, muchos, el riesgo al que se exponen y el riesgo que corren. Yo les pido por favor, y lo mismo le pido a cada uno de nosotros. Todos extrañamos el encuentro con la familia de los domingos, y todos extrañamos el asado con los amigos, todos extrañamos jugar el picadito, pero no podemos. No podemos. Porque cada uno de esos encuentros es un riesgo enorme al que nos sometemos y al que sometemos al otro. Que en verdad estemos un poco cansados con todo esto y preocupados porque no vemos el horizonte, es razonable, estamos en una pandemia. Lo que les está pasando es lo que razonablemente le pasa a un ser humano que está viviendo lo que estamos viviendo todos. Les pido por favor que nos ayuden. Les pido por favor que la picardía de una fiesta puede ser un dolor de cabeza muy grande para muchos. Y les pido que nos ayuden y nos acompañen, porque nosotros los necesitamos, hoy más que nunca.